Bueno, nos presentemos, aquí son William, Larry, Juan Camilo, Facundo, Wanda, encantadísima de Sergio Márquez, la nostra banda es diu Ultra Retórica, fem les nostres cançons favoretes, así que espero que gaudiu moltíssim, aquí està el meu gosset, si voleu fer uns petulets, i bueno, aquesta primera cançó es diu Come Together. He's got hair down to his knee Got to be a joker, he just do what he please Chut me Chut me Chut me Chut me Chut me He went on shoeshine he got to jump football he got man kifin e hijut Coca-Cola He said I know you and you know me One thing I can tell you is you gotta be free Come together right now Over me Chut me Chut me Chut me Chut me ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me encantó decirte aquí! ¡Volente que en el 3 son de Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Un fuerte aplauso por favor! Gracias por ver el video. Y queremos agradecer mucho esta invitación, porque en otros es un placer ser aquí, poder compartir la música que nos gusta. Espero que nos esté gustando, porque nos está gustando, ¿no? Y bueno, a ver, ¿quienes otras cosas hemos puesto? Comencemos, queremos decir que en otros también son compositores. Por eso ahora es momento de compartir una mica las nuestras canciones. Esperemos que os agradi. Y el primer de todo es una canción escrita por William. Por favor, un aplauso para William. Buenas tardes. Bueno, yo no soy el mejor, hablando de catalán. Estoy practicando. Y sea la nueva canción. Interpretar ver al meu grupo. Y muy feliz de estar aquí. Muy feliz de poder compartir. ¡Gracias! 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 Del hambre, del hambre, y quedarse a morir En tus calles desiertas, óptilas de sin más Al abismo que esconde tu mar Me he presidado en la guinastro, me he acariciado en tu silencio Estoy caminando por el desierto, con calma, desmontando tu marinazo Hasta llegar a este tiempo, para la ingravidez Para secarlo de después, para vestir el alma con la piel Y dejarnos consumir, y dejarnos consumir Del fuego Del fuego Del fuego Del fuego Del fuego Del fuego Y la guitarra va junto a los dones. 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 Canto revelando con la cara destapada No tengo ocasiones para llegar a la fama Escribo lo que siento porque me sale del agua Y te regalo estas entrofas por si quieres recordar Ahí tujo de pensar lo que siento Y siempre es poesía sobre calles de cemento Son semillas que parten del desierto De mis pensamientos que fluyen como el viento En el mar adentro contempla el universo Tengo la inocencia que en el libro y siempre pierdo Sabo en todo lo que tengo dentro Y de donde vengo, mucho más donde voy Cambio de conciencia, no de mi presencia Tengo una vida, que camina en la nieve la fe Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.